Hola a todos, antes de a lo fundamental os informo, hace dos semanas me quedé sin internet, y además de eso me ocurrió todo, me enfermé de gripa, tos con flemas, después de tos seca, entré en crisis emocional, tuve un examen sorpresa, y muchas mierdas más, pero finalmente pude volver a subir a youtube, y además aclaro que en dos semanas, terminé locuendo bayoneta capítulo 2, y avance mucho a locuendo melani 975 y sus 100 suscriptores, y locuendo los mercenarios 3d con todos los personajes, y bueno hice el vídeo para melani 975 porque la aprecio demasiado, y si me viste conectada en ps network, fue porque estuve en la consola de otro amigo, ya que no tenía internet, y lo último lo dejo bien claro, porque creo que mi amada melani 975 se enojó, conmigo porque fijo, pensó que yo no quería subir su vídeo, pero no tuve internet, su vídeo ya lo empecé y todo, y recuerda que para mis apps la usuaria más importante de youtube. Bueno, y hablando del Grand Theft Auto 5, después de mi gran afición por sus predecesores en ps2 y Nintendo DS, ha sido mucha mi espera desde el cuarto episodio, para ver que realmente tenemos el quinto capítulo a la vuelta de la esquina, lo que parece ser el regreso a San Andreas, el estado más extenso y complejo de la saga, que supera evidentemente a Vice City y Liberty City, si en muchos programas han dicho que realmente no se sabe cuál es la ciudad en la que nos desarrollaremos en esta quinta entrega, creo que realmente no saben nada de videojuegos, porque hasta el más novato en los videojuegos, ha jugado o por lo menos conoce el estado San Andreas, y vaya que gran insulto ha sido ese, porque en el norte de la ciudad de los santos tenemos estas grandes letras, que prácticamente son una parodia las de Hollywood, y además de tener en el primer trailer este letrero, creo que no hacen falta más pruebas, y además el trailer está lleno de imágenes de muchas de las locaciones más conocidas de los santos, San Fierro, y las Venturas, además de algunos pueblos y paisajes reconocidos en este estado hecho leyenda de los videojuegos, si la calidad gráfica en un GTA 4, fue impresionante en el 2008, ahora imagínense un quinto episodio que se encuentra desarrollado después de tres años, y la verdad sabemos que algunas texturas en Xbox 360, se ven muy planas a comparación de los videojuegos más trabajados en PS3, ahora solo esperemos que en cuanto a calidad gráfica, este juego tenga un esplendor impecable, en lo que será en las posibles consolas competentes, además incluyo también a PS Vita y al Nintendo Wii U, porque ambos tendrán lo suficiente para entrar a lo grande con este juego, además de la inclusión de los sistemas de juego actuales propios de cada consola, como Murphy la tecnología en 3D con la que cuenta PS3, la pantalla táctil de nuestros Vita y Wii U, o simplemente ser uno mismo el control con Kinect en Xbox 360. Sé que apenas ha salido un primer trailer, pero con solo verlo una vez me he esperanzado lo suficiente para creer que Rockstars podrá tener más y más éxitos en su saga más próspera, que espero tenga la incursión de lo que son los sistemas de juego de última generación, pero sobre todo aprender de sus errores pasados y entregarnos un grande Tauto 5 que fácilmente le demos las 5 estrellas. Y antes de irme, espero que sea lo que sea, creo que lo que más espero serán las referencias a CJ, pues fue con el con quien recorrimos por primera vez San Andrés. Ahora me despido y tal vez parodie este primer trailer por todos aquellos que me han seguido pese a los problemas que tengo con Youtube, si te ha gustado el vídeo, por favor, crea un respuesta, no obligada con locuendo, si quieres puedes hacerla con otros medios, se despide la chula putas del norte, Jill Valentine, y me cago en Jackie Jill, adiós.